Luego de la instalación de una esfera de piedra precolombina por parte del Museo Nacional de Costa Rica en el Parque de Buenos Aires de Punta Arenas, hace pensar en la necesidad de algo más. La municipalidad de este cantón firmó un convenio para ubicar esta esfera y que así muchas personas puedan observarla. Para vecinos del cantón, como Antonio Vidal Castillo, ese es un gran paso para pensar ahora en que se cuente con un museo indígena. Buenos Aires es el cantón de las etnias indígenas del país. Cuenta con la mayor cantidad de territorios, por lo que esta es una opción que se debe valorar ya. Creo que el rescate de los valores culturales, especialmente las esferas, es muy importante. Dolorosamente es hasta ahora, muchos años después que llega esto y en bienvenido sea. Creo que sería importante más bien que esta esfera nos ayude a promover la creación de un museo indígena en nuestro cantón, en acabecer el cantón, porque tenemos mucho espacio. Ahí tenemos la cuadra de Conay, que tiene suficiente espacio para crear un buen museo, centralizar las obras y dar a conocer los valores culturales. También manifestó que con la instalación de esta esfera se tenga armonía en el cantón, pues en este momento se vive una situación difícil por el tema de la tenencia de la tierra. Ojalá que esta esfera también traiga signos de armonía en los pueblos, porque nada hacemos con grandes esferas representantes de las culturas, si en realidad nosotros acá en el cantón vivimos una situación compleja social. Y esto creo que ojalá que la esfera nos traiga buenos aires, augurios de que vamos a entrar en un proceso de paz y de armonía los unos con los otros. Y yo no me atrevo siquiera a decir de indígenas y no indígenas, porque somos un pueblo pluricultural. Y eso creo que es vasto para entenderlo. Así es que entonces, bienvenida sea la esfera y ojalá vengan más. Pero que sobre las esferas, o más que las esferas, venga la paz y la armonía de nuestro cantón, de lo que siempre nos enorgullecemos, de lo que forjaron nuestros abuelos y que hoy día está siendo destrozado. Mucho de lo que hay que hacer por la cultura de Buenos Aires, dice este vecino. ¡Gracias!